¿Cuál es la Resiliencia? ¿Cuál es la Resiliencia? ¿Cuál es la Resiliencia? Sí, estoy de acuerdo que el concepto de Resiliencia es muy complicado, pero sí de cómo usarlo en la práctica para, bueno, Hay un tipo de cosas que podemos saber acerca del geográfico y parte interviental. Bueno, no hay un montón de otras cosas que hay que tomar en cuenta, sino que hay un tipo de cosas que hay que hacer en la tecnología, o evaluatoria del sistema que tiene analisis. Y hay un tipo de generales que control el tema. En ciertos tipos de todo el sistema complejo depende de acceder a una fuente de energía interna, usar esta energía en mantener su propia organización, en crecer, en renovar y todo, y expulsar la energía desgastada, según la ley, y todo eso es con entropía. Al otro lado, de nuevo en el ambiente. Y sabemos que la organización ha sido grande en el sistema, podría ser definida en términos de cómo están interconectados, enlazados, los componentes de ese sistema. Algunos componentes van a estar más como la institución que interna en relación a energía. Y bueno, dentro de los otros estarán más con la actividad de redistribuir la energía, de comunicación, de información, dentro del sistema. Tomar los procesos de adaptación, de formar una imagen interior, en alguna manera, de los impactos de las interpretaciones anticipadas y no anticipadas. Y bueno, porque se va a haber un decir, que se puede ser un componente, que se puede ser un componente. Y bueno, se puede ser un componente como, digamos, dos pobres, uno, un sistema con elementos más o menos homogéneos, sujetos a ciertos tipos de perturbaciones, y bueno, dentro de... Bueno, dentro de... Bueno, es un solo tipo. Y bueno, como... ¿Qué sería la mejor forma de este sistema de maximizar su resiliencia? O sea que hay que mantener su forma frente a las perturbaciones, que pueden ir a su vez en la forma de coches, de energía, de rupturas, de términos, de los componentes, y bueno, diferentes cosas. Otro, ejemplo, otro polán, sería un sistema tremendamente o totalmente heterogéneo, sujeto a perturbaciones de... bueno, de toda clase. Y, digamos, el primero, lo homogéneo... Varios trabajos han comprobado que la forma de coordinizarse óptimamente, cuando se sabe, los clases de perturbaciones, y... bueno, las opciones de orden que hay. Entonces, la mejor opción es una organización bien centralizada, de manera de que, estandarizando todas las opciones de cada nivel de escala, digamos, en una... en un sistema, digamos, ecológico, en un impacto que, digamos, ante las perturbaciones de cambio climático, para llegar, digamos, más prácticas. La costa del Perú, quizás, sería más propenso a un tipo de control, más sincronizado, porque los tipos de perturbaciones, bueno, son fuertemente asociados a los ciclos del niño, la niña, los ciclos ensos. Y, entonces, los cuenques allí, son... conos, inyección, etc., adestando como comunidad. Y, entonces, sería posible de tener un sistema de control que estandariza por tanto tipo de lluvia aquí, por tanto... subida del... del calciental río, por... tantos días de sequía, bueno, teniéndolo todo estandarizado, menos tiempo gastado, digamos, en... bueno, ya, está basado aquí, entonces, se necesita construir diques en tal parte del sistema grato. ¿De dónde se consigue la bacteria? ya, ya, estos lugares van a ser... y... y bueno, y, entonces, más o menos, los mismos procedimientos podrían, a cierto grado, ser generalizables a todo el sistema. o sea, un sistema bastante homogéneo. Bueno, la costa en realidad no es homogénea, pero, toma alguna hierba. Contrasta esto con la sierra, en donde, bueno, la más alta que se va en altitud, la más heterogénea viene la estructura microclimática, la más heterogénea viene el flujo de las aguas en las cuencas, las tendencias en las precipitaciones, en las aguas recientes que están sacando cenámicos, en lo global imantado, en algunas subcuencas la tendencia de lluvia es aumentar, en otras se disminuir, en unas partes se están prolongando los intervalles de sequía, en otras partes los intervalles de lluvias intensas, o sea, que los eventos extremos están, ya, están aumentando en todas partes, ya, pero su manifestación es tremendamente diferente, y, y bueno, como los autores dicen esto todo el día, no lo entendemos muy bien, hasta qué grado es antropogénico, hasta qué grado son los efectos de los, de las, de las, de las diferencias de, tremendas diferencias en relieve, bueno, los, los, los que, se deducen a la teoría en todo eso, que hay, bueno, hay algunas publicaciones, pero, resulta que, un informe de control descentralizado, lo que decíamos, control distribuido, en donde no se trata, de estandarizar, los, los, respuestas, los, a cada perturbación, en todo el sistema, o, sino, se lo deja, las decisiones, la toma de decisiones, a niveles más locales, y bueno, pensando en términos de la cuenca, o en la estructura de la cuenca, lógicamente, bueno, pues, sí mismo, de esta forma, los microcuencas, los subcuencas, mesocuencas, bueno, todo uno, una jerarquia, y, bueno, lo que, los teoristas, señalan, que, oh, en términos de, oh, velocidad de respuesta, y de recuperación, del sistema, un tipo de control, centralizado, es más difícil, porque todo está estandarizado, se sabe, qué hacer, sobre grandes intervalos, pero, en un sistema, muy heterogéneo, muy, oh, bueno, anulado, se podría decir, este, ah, bueno, lo más eficiente, aunque no lo más rápido, para el sistema total, es el control distribuido, de que, a cada nivel, el sistema de control, ¿sí?, usa el control a su nivel, pero, sin perder, su articulación, con los otros niveles, cosas de, de juego, si, cada unidad, actúa por sí mismo, bueno, el sistema total, oh, puede derrumbarse, ¿no? se arregle esto, pero, después, que se lo desarregle, para el otro, en el caso, de una cuenca, ¿no? este tipo de cosas, a mí no lo pasan, ah, entonces, hay que guardar, una articulación, una totalidad, pero, todas las decisiones, ah, tienen que estar, al nivel, correspondiente, ah, bueno, al nivel, muy local, mesolocal, o que sea, pero, de alguna manera, la información, tiene que fluir, ah, a los demás, componentes del, del sistema, y bueno, es el, bueno, se da ahí, la cosa, la conectividad, en el sistema, no, como están, conectados, y, bueno, aquí, diferentes tipos, de conectividad, ah, tienen, están asociados, con diferentes grados, de resiliencia, ah, es muy común, en la naturaleza, ese tipo, de conectividad, libre de escala, no, fractal, a cada, algo, semejante, a cada, los cuencos, o, bueno, que, se representa, por una, ley de potencias, y tal, y, 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 感じ, y, 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 Pero, o sea que frente a perturbaciones aleatorias, esos tipos de sistemas son los más conscientes. Pero, si las perturbaciones están enfocadas en contra de los nudos más conectados, los grandes cubos, entonces el sistema vuelve a ser tremendamente vulnerable. Bueno, la interconectividad de todo el sistema depende de estos cubos que concentran, digamos, esto aquí tiene uno o dos conexiones, esto aquí uno o dos conexiones. De una manera u otra, todos tienen una gran cantidad de cubos dominantes que, bueno, donde influye toda la información en todo el sistema. Y, bueno, el sistema viene a ser desarticulado y entonces, bueno, mucho más vulnerable. Yo, bueno, ya estoy en 15 minutos, estoy, he comenzado, es un tema, es un tema, es un importantísimo, pero, bueno, ya. Gracias. 2 4 4 Gracias.